Amigos buenos días, buenas tardes, buenas noches y opinión cuando veas este video, saludos, saludos desde Acapulco, un pequeño video de aquí de Acapulco, vamos sobre la costera Miguel Alemán, vamos a mandar un pequeño recorrido solamente para que vean como está el clima el día de hoy, 3 de octubre del 2024 amigos y amigas, ya 3 de octubre, ya próximos a cumplir un año de lo pasado de Lotus y apenas unas semanas del pasado huracán John, muchas gracias a todos por sus comentarios, eso nos anima a seguir publicando más videos para todos ustedes, agradecemos los comentarios que nos han dejado, vamos a tratar de mandar saludos mientras veo un pequeño recorrido aquí en Acapulco, estamos esperando se ponga el chigue para continuar, muchas gracias amiga Teresa, Latero gracias por comentar, saludos, saludos, vamos a tratar de hacer como dice la calle Puebla en la colonia Progreso, amigo Acapulquero, muchas gracias, saludos, saludos amigo Acapulquero, Mari Padilla, muchas gracias amiga Mari Padilla, saludos, saludos Antonia, gracias amiga Zenaida Álvaro, Alvarado, muchas gracias amiga, muchas gracias por ser nueva en el canal, saludos hasta Xochis, Xochihuetlán, Guerrero, saludos amigo Espinosa, Adán Espinosa, saludos, saludos amigo Adán, gracias por comentar, Miriam Castro, Castañeda, perdón, gracias amiga, hasta saludos hasta Júpila, un recorrido por la venta, amiga, en unos videos anteriores, recorrimos parte de la venta, no se ha podido pasar, así que ya no, ya no continuamos, vamos a tratar de ir el próximo día, hasta también para ver si hay más este, más, más paso para poder llegar hasta la cuerda del puente de la nueva venta, amigo Guillermo Hernández, muchas gracias amigo Guillermo Hernández, saludos, saludos, amigo Tony, saludos, muchas gracias amigo Tony por comentar, Teresa, muchas gracias amiga, por comentar, pues amigos aquí vamos sobre lo que es ya costera 125, vamos a llegar a la nena, vean el cielo como está el día de hoy, en las próximas horas, próximos días, esperan lluvias nuevamente aquí en Acapulco, vamos a esperar, este, no vengan esas lluvias, o bajen esas lluvias, Osvaldo, muchas gracias amigo Osvaldo, saludos hasta Santana, California, saludos amigo, Lali, muchas gracias amiga Lali por comentar, saludos amiga Gretel Domínguez, saludos amiga, Martina, muchas gracias amiga Martina por comentar, saludos, 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 Antonio García amigo, muchas gracias por comentar, saludos igualmente desde Acapulco, Carla Rayón, muchas gracias amiga por comentar, saludos, saludos, Ofelia Gutiérrez, Ofelia Gutiérrez, gracias amiga por comentar, no vices ahí la zona diamante porque va a estar en el otro video amiga, espero lo hayas visto, ahí deja tu comentario si lo viste, fue la parte 2 del recorrido, amigo Gilberto Hernández, muchas gracias amigo Gilberto, saludos a Santa Bárbara, Estados Unidos, Ricarda, gracias amiga Ricarda, saludos hasta la Ciudad de México, Ángeles, muchas gracias amigo Ángeles, fran, muchas gracias amigo fran, saludos, saludos, Amigo Jesús, muchas gracias amigo Jesús, saludos, saludos desde Acapulco, Ya aquí amigos, como vieron, estamos pasando la viana, vean como sigue continuada aquí en Acapulco el día de hoy, vamos a ver hasta donde podemos llegar, bueno yo creo que vamos a llegar por la parte del, si, si, vamos a tratar a ver si podemos entrar en la calle que entra hacia lo que es la playa, vean amigos hay alguna camioneta de las bolsitas que están dando comida en estos días en estos lugares, vamos a llegar a donde estaba el Bungie, amigos, amigas, Conrado, muchas gracias amigo, Conrado, gracias por el dato, si, este, las cabañas del hotel Bayán en Eran, saludos amigos, gracias por el comentario, Conrado, Juan, muchas gracias, Juan, saludos, 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 saludos hasta Puebla, Daniel, muchas gracias, igualmente, saludos amigo, Humberto, Fuente, muchas gracias amigo, saludos, saludos, gracias por comentar, muchas gracias amigos, amigos, a todos, a todos, los que comentan se les agradece, saludos a Arnulfo, muchas gracias amigo Arnulfo, por comentar, Polibarra, muchas gracias Josefina, Coni, muchas gracias, si amigo, me fotí ahí una fecha en el título del video, no se, otra fecha, otro mes, realmente, fue octubre, y era septiembre, muchas gracias amigo, por comentar, saludos, saludos,也zando, saludos, acto, jajaa Crisantema Saludos, saludos Evangelina, muchas gracias Evangelina Leo, muchas gracias Ramón, muchas gracias por comentar María del Carmen Gracias, amiga María del Carmen De la zapata, amiga Sí, tenemos un video ya Ahí puedes checarlo, amiga María José Joaquín, muchas gracias, amigo José Joaquín Muchas gracias a todos los comentarios Gracias, les agradecen, amigos, amigas Vean, aquí sigue estando Donde está el Hotel Amares El que era el Calinda Vean como sigue habiendo Arena, tierra, amigos Sobre la avenida costera Miguel Alemán Estamos ahorita mero enfrente De lo que es el Hotel Amares El nuevo hotel Que anteriormente era el Hotel Calinda Seguimos sobre la costera, amiga La alemán Pavel, muchas gracias Romeo, muchas gracias, amigo Muchas gracias, amigo La amiga Linda Cooper, muchas gracias por comentar Mari, muchas gracias Muchas gracias a todos los que comentan Se les agradece Y eso nos anima a seguir Dabando más videos Para todos ustedes Vean, amigos, los estragos Aún todavía La tierra La arena Y siguen haciendo labores Amigos, amigas De quitar la arena De limpiar las lías Carreteras Aquí en Acapulco Ya que si algunas zonas Son muy afectadas Y siguen quitando Todo lo que es el lodo La tierra Vean, todavía se aprecia agua Aquí en esa parte De Acapulco Y en esa parte De la avenida costera Miguel Alemán Nada, amigo Muchas gracias A todos los que ven Se les agradece Y eso nos anima A seguir grabando Más videos Para todos ustedes Les agradezco Los mismos saludos Desde Acapulco Más videos 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 Más videos